de la mujer. Gracias por el cambio, compañeros, en Estudios Centrales, efectivamente, nos hemos trasladado esta tarde a la Fiscalía de la Mujer, donde vamos a conocer algunos datos relacionados al número de denuncias que han ingresado a esta fiscalía, y los diferentes tipos de delitos que ellos atienen, recordemos, en esta semana, pues, una semana muy violenta, varios delitos, muchas mujeres han muerto a causa de la violencia, pero se encuentra conmigo la licenciada María José Gómez, ella es de esta fiscalía, licenciada, muy buenas tardes, para que nos pueda comentar el número de denuncias que se han recibido en el año dos mil diecisiete, y datos del año pasado, bienvenida. Gracias, muy buenas tardes, tal y como lo ha manifestado en reiteradas oportunidades la señora fiscal y jefa del Ministerio Público, pues la violencia contra la mujer es el delito más denunciado actualmente en Guatemala. Tenemos datos actualizados, en dos mil dieciséis se recibieron diez mil ciento cincuenta y dos denuncias, y en el año dos mil diecisiete llevamos mil cuatrocientos cuarenta y nueve denuncias, esto en la sede central de Girona, de la Fiscalía de la Mujer, incluyendo todos los tipos de violencia contra la mujer, dígase violencia física, violencia económica, violencia psicológica, violencia sexual, así también como los delitos sexuales que también investiga la fiscalía de la mujer. Licenciada, en el tema de sentencias, tenemos algunos detalles de las sentencias que se lograron por parte del Ministerio Público en los diferentes juzgados en el año dos mil dieciséis, ¿Qué nos puede comentar? Sí, claro, asimismo también de la base de datos del Ministerio Público en Girona, la Fiscalía de la Mujer, tenemos en el año dos mil dieciséis el dato de mil setecientas veinte sentencias. Licenciada, algo muy importante, la denuncia, si las mujeres no denuncian, no se puede actuar. ¿Cuáles son las vías que tiene el Ministerio Público para poder iniciar una investigación en este tipo de casos? Así es, en este caso tenemos pues varias vías de recepción de denuncias, como es sabido, pues el delito de violencia contra la mujer es de acción pública, eso quiere decir que únicamente una vez el Ministerio Público tiene el conocimiento de la denuncia por parte de la víctima, en este caso pues la investigación continúa de oficio. Tenemos dentro de estas vías lo que es la denuncia escrita, que puede ser recibida acá en la sede del Ministerio Público. Tenemos la denuncia a través del modelo de atención integral, que es la recepción de denuncias que tenemos veinticuatro horas, los trescientos sesenta y cinco días del año en la sede central del Ministerio Público, así como en otras sedes fiscales donde hay una fiscalía de la mujer. Estos son módulos especializados en los cuales se realizan las diligencias principales y primarias de veinticuatro horas una vez recibida la denuncia. Tenemos también el call center, que es un número también al cual pueden llamar las víctimas, que es el quince setenta y dos, y tenemos la aplicación también del botón de pánico que puede ser descargados en los teléfonos inteligentes. Asimismo, también pueden acercarse a las comisarías de la Policía Nacional Civil. Licenciada, hoy diez de mayo pues un día bastante especial para todas las mujeres, no solo en Guatemala, sino a nivel mundial. Le menciono esto porque hay muchos casos en los que quizá algunas mujeres ven como normal ciertas conductas de los hombres, pero en sillas se está cayendo en cierto grado de violencia. Me gustaría que nos comentara cuáles son esas conductas que ellas tienen que aprender a identificar para que no sean víctimas de violencia contra la mujer. Así es, siendo Guatemala un país eminentemente machista y patriarcal, hemos llegado las mismas mujeres y en sí la población en general a naturalizar este tipo de delitos y de conductas, ¿verdad? Se siente normal que la pareja en este caso o hermanos, padres o incluso los mismos hijos atendiendo a que hoy es el día de la madre, ¿verdad? Violenten a las mujeres, sea en forma psicológica, esto quiere decir menoscabar su autoestima, aquellos comentarios en los cuales las hacen sentir mal día con día, es una violencia que no se siente, pero que con el tiempo asemea en la en la psiquis de la mujer, en su autoestima, también el control que ejercen los hombres de una forma ya sea psicológica o económica a la mujer, esto también es violencia contra la mujer, los golpes por ningún motivo, los empujones, jalones de pelo constituyen delito de violencia contra la mujer, el obligarlas a tener relaciones sexuales contra su voluntad o prácticas que no están, que no dan su consentimiento a las mujeres y que lo hacen únicamente por verse controladas u obligadas directa o indirectamente por los hombres, todo esto está penalizado, es un delito que es de oficio como lo mencioné anteriormente y como parte del ministerio público insto a las mujeres a no permitir estas conductas, a no naturalizarlas, a no invisibilizarlas, sino que por el contrario a decir un no y a también presentar la denuncia. Muy bien licenciada, muchas gracias por esos detalles que usted nos presenta esta tarde, muy importante conocerlos y también muy importante hacer saber las vías de la denuncia, el ministerio público se ha hecho aliado de la tecnología, acá tenemos las diferentes tipos de publicidad que ellos han hecho, el botón de pánico en este caso, para descargar los diferentes teléfonos inteligentes y también el número telefónico quince setenta y dos, que es la vía directa para denunciar cualquier tipo de hecho de violencia contra la mujer. Este es el reporte que nosotros tenemos desde el ministerio público con estos importantes detalles, compañeros, por lo pronto yo retorno con ustedes a los estudios centrales. Muy buenas tardes. Gracias José por esta información y bueno, es importante que usted lo tome en cuenta también este botón de pánico, la aplicación que se ha creado entonces para poder denunciar cualquier tipo de violencia que enfrentan las mujeres.